¡Suscríbete al canal! ¿Me lo pongo o no? Me parece fantástico Me acabo de matar a uno a casi 200 metros ¿Cómo has metido con Franco o cómo? Bueno con fusil ¿Esto? No la escucho bastante mal pero... Pero se entiende ¿O esta? ¿Cuál? Muevete agachado que no nos oigan ¿Cuál de los dos? Ahora te digo Estamos en el final de partida Y como comprenderás Vale 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 muerto uno ¿Muerto? ¿Muerto otro? Bueno nos queda uno Ok ¿Me ve uno? Pues si estaría bien Por lo opino I don't wanna make it more Lala Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no 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 Claro No ¿America? Y hay yo, tío, claro Claro, hombre, tío ¿Ves? Aquí atrás suyo, aquí no está en el pescado Wow, jajaja, jejejeje Es que es el broma ¿Cuándo hacíamos skybase? ¿Hacemos ahora, tío? Sí, de verdad, tío Nos vamos al modo arena y hacemos unas skybase en arena En arena incluso, donde no hay bots Wow, pues sí, tío ¿Estás seguro? Pues la mente a mí me da igual perder puntos en arena Ahora mismo, total Ya no... ¿Ya no hay o cómo? O sea, como no hay torneos ya Tampoco me sería un problema ¿Por qué me ha disparado? Wow Sí, le veo, le veo Mira, ya no lo veo, no lo veo nada Ok, he cambiado mis ojos ahí Estamos demasiado buenos, tío No te voy a decir que nadie Pues bien Has fallado un poco No Cuidado, cae un tío A ver, espera, que le demostramos quién manda este garancho Anda No lo veo He matado a uno He visto al otro Ah, que se dentro de la casa, iba el sniper en el parguelo No Que si es... F***ing a un shutdown Buenísimo ¿Tienes una de fusil? Eh... sí, pero no muchas ¿Cuántas tienes tú? Una Así que te doy algunas ¿Qué es? Eh, digo ¿La tienes? Sí, qué... ¡Sacra el spawn en ti! ¡En 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 ti! ¡Tú, te quedate, quedate, te lo tengo más! ¡Uh, somos tú y tú! Píjate esta, ¿no? Eh, no, no me gusta ¿Para qué pasa? Mmm, vale, quedamos dos pa' dos Vale, la clara tenemos que tener un buen... P. Passe, espérate Que si no... Lido, quedamos dos pa' dos así que no lo estamos para... ¿Qué pasa? Vale, tenemos aquí una piedra que es nuestra cobertura. Ven para aquí a la que puedas, ¿vale? Tengo dos bombonas de escudo, por si necesitamos, simplemente nos puntamos, creo la bombona de escudo y nos curamos el escudo. Vale. Intentas hacerte a momentos de todo el rato para evitar que te me caen un esnipazo, ¿sabes? ¿Te traes una roca o co? Vamos en el arbusto mejor, tío. Me parece bien. Pero de que no nos traen el arbusto. Pero casi sabe. ¿Te imaginas? Tenemos que hacer el abrazo antes de... ¿Qué es el ni tú? ¿Os vamos ya por ellos? Sí, pero... ¿Dónde vamos si no sabemos dónde están? Pues vamos a ver ellos. Quédate aquí y nos quedamos aquí. Ya vendrán ellos. Está ahí, sí. De estar justo aquí estamos más dentro. Y se han encontrado en plan... En plan... Están en la otra parte de la ciudad. Tienen que estar aquí. Vale, tenemos aquí cobertura. Tienen que venir ellos, ¿eh? Buah, buah, buah. Está muy cerca. Pero tenemos aquí el de esto, ¿eh? Cuídate atrás, que no nos puedan ver. Ahí está, ahí está. Estoy aquí en el arbusto. Dale, dale. 31. Ya he dividido. 60. Otro está al fondo. Otro está al fondo. Ahí es Victoria. Ahí sí. Vale. Remátalo a esto. No vayas a loco, no vayas a loco. No vayas a loco. Acabas me presto, bro. A pico, a pico. Grande, grande. Revive, revive, revive. No. Ah, bueno, ya me reviví. Le iba a ir a pico, tío. No, 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 no. Pero... Let's go. R-falso. I go, brada, chinoma, ahora vengo. Ah, me voy a contra ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué? Sí. No, 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 no. Gracias.